Hola a todos y todas les traigo la novela Harry Potter. Doble espalda no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 5. Notas del autor. Solo para aclarar algunas cosas sobre el capítulo anterior. 1. Todo el conocimiento, los recuerdos y las diatribas de Harry son desde su punto de vista, podrían no ser la verdad o tener toda la historia sobre los eventos, así que no los tomes como evangelio, Harry es parcial y tiene sus fallas aquí, entonces, donde algunas cosas parecen ser un ataque de personajes, son solo la perspectiva de las cosas de Harry, no toda la historia. 2. Los niveles de poder de Dumbledore, lo siento, pero esto se descubre en los libros. 3. Los 20 años que faltan, si, voy a completar lento. 4. Los 20 años que faltan de la vida de Harry en diálogos y explicaciones, pero no esperes todo a la vez en un gran volcado de información, Harry tenía 20 años de vida que cambiaron y colorearon sus puntos de vista, no todo es color de rosa y perfecto, y tampoco Harry. 5. El Harry de 10, 11 años aquí es un personaje muy diferente al Harry de 38 años, y tendrán sus diferencias, argumentos e influencia entre sí en el camino, tanto para bien como para mal. 5. 25 de julio de 1991. Potter Manor on Lay West Yorkshire, Inglaterra. 5. Harry frunció el ceño cuando se despertó, quitándose el sueño de los ojos mientras intentaba orientarse y averiguar dónde estaba. 6. El hecho de que la luz entrara por una ventana en el lado equivocado de la habitación lo había sacudido por completo por un momento, y le tomó unos minutos poner su cerebro en marcha y recordar lo que había sucedido la noche anterior. 6. Al volver de cenar con la familia Bones, finalmente tuvieron tiempo de sentarse y discutir cosas solo entre ellos, con su yo más joven ansioso por comenzar a explorar la nueva casa y vivir su vida por sí mismo por una vez. 7. Realmente no podía culparlo, recordó cuando tenía su edad y probó la libertad por primera vez cuando comenzó Hogwarts, era una sensación estimulante y una que no podía negar que su yo más joven experimentaba. 8. Así que había mostrado su yo más joven por la mansión, señalando los diversos baños, áreas de estudio, biblioteca, sala de posiciones y dormitorios en los cuatro pisos de la casa. 9. Mientras pasaba, explicaba pequeñas historias detrás de cada uno de ellos y sonreía para sí mismo al ver la expresión emocionada y maravillosa de su yo más joven al enterarse de su familia por primera vez. 10. Luego había llegado a la discusión sobre las habitaciones y qué hacer con ellas, cuando su yo más joven le preguntó sobre la habitación de su padre, Harry no pudo negarlo. 11. Había dormido en esa habitación durante casi 20 años, así que tal vez era hora de seguir adelante y reclamar la mansión adecuadamente para sí mismo y no simplemente vivir aquí a la sombra de sus padres nuevamente. 11. Con esa decisión en mente, le había dado la habitación de su padre a su yo más joven, mientras que había decidido reclamar la habitación principal que habría sido la habitación de sus abuelos para él. 12. Después de que el joven Harry se había acostado, había pasado el tiempo limpiamente las diversas habitaciones de la casa mientras planeaba cosas y anotaba tantas notas sobre su vida en Hogwarts como podía recordar. 13. Destruir los horocruxes de Voldemort definitivamente era el primero de su lista, pero llegar a ellos era el problema en este momento. 14. Solo había uno que era realmente accesible, otro al que podría llegar cuando su yo más joven comenzara Hogwarts, pero los otros dos iban a ser un problema, y eso ni siquiera incluía el pedazo del alma de Voldemort, que estaba alojado en su yo más joven en este momento. 15. Aún quedaban muchos problemas por superar, pero al menos tenía un plan por ahora y podría trabajar en las cosas a medida que pase el tiempo. 16. Saltando de la cama, tomó sus lentes de la mesita de noche antes de ponerse sus jeans y fruncir el ceño pensativamente, había estado usando la misma ropa y simplemente la había limpiado con amuletos o transfigurando algunos otros artículos desde que regresó a este lugar. 16. Tiempo, pero eventualmente necesitaría otra ropa, y su yo más joven definitivamente lo necesitaría, ya que todavía llevaba las viejas prendas de Dudley. 16. Más compras, se quejó Harry para sí mismo cuando terminó de abrocharse los pantalones vaqueros, revolviéndose el cabello desordenado mientras ignoraba su camisa por el momento y salía de la habitación para bajar las escaleras en busca de café. 17. Vagando por la escalera de caracol, se tomó un momento para mirar por el pasillo del primer piso para ver qué hacía su yo más joven, asomándose distraídamente por la puerta y encogiéndose de hombros cuando vio que todavía no estaba en la cama ni en ninguna parte del dormitorio. 17. Dejando a un lado la ubicación de su yo más joven por el momento, continuó bajando las escaleras, deambulando por la sala de estar hacia la cocina con el ceño fruncido, haciendo una nota mental para cambiar la sala de estar de nuevo a lo que le gustaba cuando tenía la oportunidad. 17. No tardó mucho en hervir la olla de la estufa y preparar una taza de café recién hecho, fue sólo un escafé instantáneo, pero era café, y por ahora era lo mejor que podía hacer. 18. Mientras disfrutaba de unos sorbos de café, frunció el ceño mientras miraba su brazo, notando la forma en que los pelos se erizaban un poco antes de concentrarse en sentir el aire frío que entraba por la cocina. 19. Siguiendo la brisa, se dirigió hacia la puerta principal y vio a su yo más joven sentado en la puerta con un vaso de agua a su lado y un libro en la mano. 20. Buenos días, gruñó en voz alta, haciendo que su yo más joven se sobresaltara y girara para mirarlo. 21. ¿Qué tienes ahí? Preguntó con ociosa curiosidad mientras se apoyaba contra el marco de la puerta, contento de disfrutar su café de la mañana al aire libre. 22. Lo tomé prestado de la biblioteca de arriba, ¿está, está bien? El joven Harry preguntó esperanzado mientras miraba a su yo mayor. 23. Todavía estaba llegando a un acuerdo con eso, y mientras miraba a su yo mayor, las diferencias entre él y el mayor eran drásticas y bastante visibles para ver. 24. Su yo mayor parecía feliz de caminar en jeans, en toples y sin importarle lo que alguien pensara de él, pero luego su cuerpo era fuerte, musculoso y adulto, no era lo suficientemente delgado como para mostrar sus costillas o lleno de moretones como su cuerpo a menudo lo era. 25. De hecho, se preguntó cuándo crecería ese tipo de confianza, algún día tal vez estaría tan cómodo en su cuerpo como lo estaba su yo mayor, en lugar de preferir esconderse debajo de la ropa holgada y evitar ser tocado. 26. Es tu biblioteca tanto como la mía, Harry se encogió de hombros. 27. Lee lo que quieras. Explicó con un movimiento de cabeza. 28. En realidad, hay algunos libros allí que probablemente no deberías leer, pero eso es solo porque son bastante peligrosos si no sabes lo que estás haciendo con ellos. 29. Reflexionó pensativo. Mientras no pruebes ninguna magia de los libros sin consultar conmigo, puedes leer lo que quieras. 29. Gracias, sonrió el joven Harry, la felicidad de tener sus propios libros claramente en su rostro. 30. Entonces, ¿qué te llamó la atención? Preguntó Harry, señalando el libro. Encantos, simplificó, leyendo el título y reconociendo el libro como uno que había leído antes. 31. Buen lugar para comenzar, supongo. Él asintió con una pequeña sonrisa. El profesor Flidwick es el maestro de encantamientos, él todavía estaba allí cuando yo era un auror. 31. Explicó con una risa. Solo pensé que me gustaría saber un poco más, explicó el joven Harry. 32. Estás realizando toda esta magia, y Susan estaba hablando de todas las cosas que su tía le había mostrado, yo, simplemente no quiero que me dejen fuera. 33. No lo estarás, Harry sacudió la cabeza rápidamente. Te irá bien en los encantos, muy bien en la transfiguración, pero la defensa es donde vas a hacerlo mejor. 34. ¿Defensa? Preguntó el joven Harry, mirando a su yo mayor. 35. Defensa contra las artes oscuras, Harry asintió con la cabeza en confirmación. 35. Cierto, Susan me habló de eso ayer. El joven Harry frunció el ceño pensativo. ¿Voy a ser bueno en eso? No me habría convertido en un auror si fuera una mierda, Harry sonrió de vuelta, disfrutando de un bocado de café. 36. Desarmar hechizos, hechizos de protección, desterrar, bombarda, desilusión, patronus. 36. Esos son todos los encantos que aprenderás y en los que te volverás realmente bueno. Son el pan de cada día del curso de defensa. 37. Oh, asintió el joven Harry, absorbiendo esto por el momento. 38. ¿Entonces debería seguir leyendo encantos primero? Harry asintió, contento de disfrutar su café por el momento. 39. Voy a organizarme con Amelia para poner un hechizo Fidelius alrededor de nuestras casas, esta y la suya. 39. Explicó con un encogimiento de hombros. 39. Es un encanto complicado, pero ocultará las casas para que no sean descubiertas por nadie a quien no invitamos aquí. 40. Gran magia. 40. El más joven Harry preguntó inocentemente. 41. Magia complicada, Harry asintió de vuelta. 41. Me llevó años aprender eso, probablemente sea el único encanto que conozco que me llevó más tiempo que el animago para aprender. 41. Reflexionó con una risa pensativa. 42. Animago. 42. Preguntó el joven Harry, frunciendo el ceño ante la extraña palabra. 42. ¿Qué es eso? 43. Es un ritual que te permite convertirte en un animal, lleva meses y es un dolor de cabeza. 44. Harry admitió con una mueca. 44. Hay que preparar una poción y mantener una hoja en la boca durante todo un mes. 45. Explicó ante la mirada interesada de su yo más joven. 45. Papá y Sirius fueron geniales, ambos lo hicieron y podían convertirse en animales cuando quisieran. 45. Minerva, profesor Amcdonagall, se corrigió con el ceño fruncido, 45. Haciendo una nota mental para no quedarse en el hábito de llamar al profesor es por sus nombres de pila frente a su yo más joven. 46. Ella también puede hacerlo, se convierte en una gata. 47. Guau. 47. El joven Harry sonrió ansioso. 48. ¿Puedo aprender eso? 48. Cuando eres un poco más grande, Harry se echó a reír. 49. Es bastante complicado, y si lo arruinas podrías quedar atrapado como un animal para siempre. 49. Oh, el joven Harry frunció el ceño, pero asintió ante esa advertencia. 49. ¿Qué soy yo, en qué te cambias? 49. Un león, Harry sonrió ampliamente ante la expresión de sorpresa en el rostro de su yo más joven. 49. Sí, también fue una sorpresa para mí. 50. Él sonrió. 50. Pero se siente bien, no es algo que realmente puedas explicar a nadie más, supongo que es por eso que no lo enseñan en la escuela. 50. Reflexionó mientras drenaba el último café de la taza. 51. Entonces, ¿hum, señorita Bones? 51. Preguntó el joven Harry con una pequeña sonrisa en su rostro, mirando a su yo mayor. 52. Va a estar mucho por aquí. 53. Probablemente, Harry asintió. 53. No pensaba dejarla contar los secretos ni nada, pero sería de gran ayuda para nosotros con todo lo que tenemos que hacer. 53. Admitió pensativo. 53. Susan dijo que si ustedes dos comenzaran a salir, seríamos hermano y hermana. 54. El más joven Harry explicó, haciendo una mueca ante la idea. 54. Es demasiado temprano para esta conversación, se quejó Harry, frotándose la cara con la mano libre. 54. ¿Qué piensas de mí pretendiendo ser tu padre entonces? 55. El más joven Harry se encogió de hombros ante eso, mirando a su yo mayor y pensando por un momento. 55. Nunca he tenido un padre antes. 55. Yo tampoco, admitió Harry, reflejando el encogimiento de hombros. 56. Sin embargo, ¿podría ser agradable? 56. Preguntó el joven Harry, mirando a su yo mayor. 56. ¿Estás seguro? 56. Harry reflexionó pensativo. 57. ¿No sería un poco extraño tenerte como tu propio padre? 58. Preguntó, tratando de aclarar el pensamiento en su cabeza. 58. Bien, creo que en realidad me torcí el cerebro tratando de entender lo que acabo de decir allí. 59. Sí, el joven Harry asintió de acuerdo, arrugando la nariz ante la idea. 59. Entonces, ¿sólo te llamo papá? 59. Supongo que sería más fácil que los dos llamados Harry, asintió Harry pensativo. 60. ¿Y la señorita Bones te va a llamar James? 60. Harry preguntó más joven. 61. Eso es lo que les vamos a decir a todos, asintió Harry. 61. Y realmente espero que a papá no le importe, aunque sabiendo lo que sé sobre él, 61. Probablemente se está riendo de alguna manera. 62. Eso espero, sonrió Harry, que le gustaba la idea de que su padre fuera feliz en alguna parte. 63. Sí, sonrió Harry, bajando la mano y revolviendo el cabello de su yo más joven. 64. Vamos, desayunemos y luego podemos ir de compras. 63. Necesito algo de ropa, y sé que tú también. 64. Está bien, el joven Harry asintió ansiosamente mientras saltaba de donde había estado sentado en la puerta. 64. ¿Puedo obtener un abrigo como el tuyo? 64. Preguntó esperanzado mientras seguía a su yo mayor hasta la cocina. 64. Eso, Harry se detuvo, mirando hacia la sala de estar donde arrojaron su gabardina de piel de dragón sobre el sofá de cuero. 64. Eso fue papás, mamá lo compró para él cuando era auror, lo encontré en la bóveda familiar cuando terminé la escuela. 64. Oh, susurró el joven Harry, mirando reverentemente al abrigo en cuestión. 64. Sí, asintió Harry, entendiendo la expresión de su yo más joven. 64. Sin embargo, no creo que los hagan en tu talla, tal vez cuando seas mayor. 64. Él sonrió hacia su yo más joven. 64. ¿Promesa? El más joven Harry preguntó esperanzado. 64. Lo prometo, Harry le devolvió la sonrisa. 64. Vamos, probablemente deberíamos comprar algo de comida mientras estamos fuera también, no soy exactamente conocido por mantener la cocina bien abastecida. 65. Admitió con una mueca, pensando que su hábito habitual de solo tocino o bocadillos de salchicha en la mañana con una taza de café, y luego comerse el día ciertamente no iba a ayudar a su yo más joven a salir del cuerpo desnutrido que había sufrido. 66. Con agradecimiento a los Tursleys. 66. ¿Más compras? Harry preguntó más joven con un pequeño gemido. 66. Parte de ser un adulto, desafortunadamente, Harry hizo una mueca con un movimiento de cabeza. 67. Ser adulto no es tan divertido como parece, ¿verdad? Preguntó el más joven Harry mientras miraba alrededor de la cocina e intentaba ver qué podía hacer para ayudar. 67. No, reflexionó Harry, moviendo su varita hacia las encimeras del horno y encendiendo dos de ellas con un encantamiento silencioso. 68. ¿Los emparellados de tocino están bien otra vez? 69. Sí, el joven Harry asintió felizmente, corriendo hacia el armario donde sabía que el tocino estaba almacenado. 69. Siéntrate, se quejó Harry con una carcajada, sacudiendo la cabeza al ver cómo su yo más joven intentaba subirse a las encimeras para llegar al armario de arriba. 69. Cocinaré, puedes llenar la tetera con agua si quieres, pero no te quemes. 69. No lo haré. El joven Harry prometió con entusiasmo, felizmente agarrando la tetera de la estufa y llevándola al fregadero para llenarla con agua. Harry asintió, agarrando la sartén y preparándola para comenzar a cocinar tocino. 69. Es, hum, entonces Susan será mi amiga. El más joven Harry preguntó con curiosidad mientras veía a su yo mayor comenzar a cocinar. 69. Sí, es una buena amiga. Harry asintió pensativo. Sin embargo, está bastante callada y siguió con Hermione más durante los primeros años, pero creo que fue solo porque Ron era tan temerario y ruidoso que empujó a todos los demás lejos de mí en ese momento. 69. Ron. Preguntó el joven Harry, sin haber escuchado este nombre antes. 69. Ron, Harry hizo una mueca, revolviéndose el cabello con frustración mientras intentaba decir esto correctamente. 69. Ron era alguien que pensé que era un amigo, y podría haber sido realmente uno, pero se parecía demasiado a Dudley para ser un verdadero amigo. 69. ¿De verdad? La cara del joven Harry se arrugó cuando trató de imaginarse ser amigo de alguien que fuera como Dudley. 69. Es una persona muy celosa que intimida a cualquiera que pueda hacer las cosas mejor que él. Harry simplificó asintiendo. 69. Pero, él fue la primera persona que fue muy amable conmigo cuando comencé la escuela, así que, se detuvo encogiéndose de hombros. 69. Como dije, pensé que era un amigo, pero solo estaba interesado en ser amigo de alguien famoso hasta que él mismo se hizo famoso, luego lo dejó ir a su cabeza. 69. Odio a la gente así, el joven Harry frunció el ceño pensativamente. 69. Siempre lo harás, asintió Harry. 69. Aléjate de Ron esta vez y no tendrás que aguantarlo tratando de controlar con quien hablas y con quien puedes ser amigo. 70. Explicó con un encogimiento de hombros. 71. La primera vez que Hermione y yo realmente nos hicimos amigos fue porque se había escapado después de que Ron la hizo llorar. 71. Suena como un matón, el joven Harry frunció el ceño ante su yo mayor. 71. Me tomó mucho tiempo verlo así, pero sí. 72. Harry asintió de vuelta. 71. No he sido amigo de él desde hace mucho tiempo. 71. Entonces, ¿entonces es mejor si soy amiga de Susan en su lugar? 71. Preguntó el más joven Harry, mirando como su yo mayor volteó el tocino con un rápido movimiento de su varita. 72. Definitivamente, Harry le devolvió la sonrisa. 71. Susan, Neville, Ana y Hermione. Esas son las personas que más te apoyarán. 72. Ana. El más joven Harry preguntó con curiosidad. 73. Una de las amigas de Susan, se convierte en la novia de Neville más tarde. 73. Harry explicó con un encogimiento de hombros. 74. Ella es genial, pero se deja llevar por las cosas con demasiada facilidad. 74. Está bien, el joven Harry se encogió de hombros ante esa información. 74. Susan también me contaba más sobre las casas de la escuela. 75. Oh. Harry preguntó, alzando una ceja ante eso. 75. ¿Dijiste que, estaré en Gryffindor? 75. Harry preguntó más joven. 76. Sí, Harry asintió de vuelta. 77. Susan está en Uflepuz, Neville y Hermione estarán en Gryffindor contigo. 76. Explicó con un encogimiento de hombros mientras se movía para sacar el pan del armario. 77. ¿Cuáles son las otras casas? 77. El más joven Harry preguntó con curiosidad. 77. Ravenclaw, reflexionó Harry en voz alta. 77. Luna será ordenada allí el próximo año, se supone que son la casa inteligente, pero en realidad está llena de matones. 77. Oh, el joven Harry frunció el ceño ante eso. 77. Susan dijo que Slytherin estaba donde estaban los matones. 78. Ella tiene razón, Harry asintió, trayendo los dos platos de bocadillos de tocino y los puso sobre la mesa antes de regresar a la estufa para terminar de preparar su café. 79. Slytherin, hay mucho de qué hablar con lo que está sucediendo en Slytherin, pero hay dos nombres que quiero que recuerdes. 79. Draco Malfoy y Severus Snape. 79. ¿Quiénes son? 79. Preguntó el joven Harry, volviendo a llenar su propio vaso de agua antes de sentarse a la mesa y deslizándose con cautela sobre uno de los sándwiches de tocino. 79. Draco Malfoy, es un matón. 79. Cree que es mejor que todos los demás solo porque es un mago de sangre pura, será un problema durante toda la escuela y durante bastante tiempo. 80. Harry explicó sin rodeos. 80. El más joven Harry frunció el ceño pensativamente al tomar un bocado de su sándwich de tocino y tomar nota de lo que decía su yo mayor. 80. Severus Snape, él es realmente el líder de los Slytherins, como la profesora Mkdonagayes para los Gryffindors. 80. Harry explicó después de tragar un bocado de su café. 80. Es un espía, está trabajando para que Dumbledore espía a los malvados magos, pero de todos modos es un trabajo bastante desagradable y no ve nada malo en lastimar a las personas 80. O dejar que se lastimen incluso si puede detenerlo. 80. Enseñó pociones para mí, pero me aseguraré de que no esté allí para causarte los mismos problemas. 80. Pociones, asintió el joven Harry, tragando su sándwich de tocino rápidamente. 81. Susan me contó sobre eso, dijo que todos le tienen miedo al profesor de pociones y que él odia a todos. 81. Ella tiene razón, asintió Harry. 81. Es uno de los peores matones de la escuela, pero Dumbledore lo mantiene solo para que sea su espía. 81. Como me libraré de los dos, no deberías tener ningún problema con ninguno de ellos. 81. Oh, el más joven Harry asintió ante eso, tratando de pensar en lo que estaba planeando su yo mayor. 81. Estás, no vas a matarlos, ¿verdad? 82. Probablemente no, Harry frunció el ceño pensativamente. 82. Sin embargo, no voy a mentirte, algunas personas van a morir, se avecina una guerra si no puedo detener a Voldemort nuevamente, y empeorará antes de que mejore. 83. Yo, no sé si podría matar a alguien. El joven Harry susurró. 84. No tendrás que hacerlo, prometió Harry. Yo, cuando estaba en la escuela, maté a alguien cuando era solo un año mayor que tú. Admitió con un suspiro triste. Estaba poseído por Voldemort, pero me tomó un tiempo aceptar lo que sucedió. 84. ¿Querías hacerlo? Harry preguntó más joven. 85. Fue una pelea, estaba tratando de matarme así que, Harry se cayó con un pequeño encogimiento de hombros. 86. Sí, tenía la intención de hacerlo, pero no entendí lo que significaba en ese momento. 87. ¿Tendré que hacer eso? Harry preguntó más joven con los ojos muy abiertos. 87. No, Harry sacudió la cabeza con firmeza. Me encargaré de eso, si te enfocas en la escuela y en hacer amigos, me encargaré de todos los problemas para que no tengas que hacerlo. 87. Pero puedo ayudar, de verdad. Dijo el joven Harry con firmeza, claramente queriendo ser lo más útil posible. 87. Sé que puedes, se rió Harry sobre la mesa. No habría logrado terminar la escuela si no fuera capaz de hacer todo eso. 86. Explicó, señalando hacia su yo más joven con su sándwich. 87. El punto es que nunca tuve a alguien que me cuidara que pudiera hacer todo esto, pero tú me tienes a mí. 87. Explicó con un encogimiento de hombros. 87. Oh, el joven Harry frunció el ceño, pensando en esto por un momento. 87. ¿Eso es lo que se supone que debe hacer un padre entonces? 87. Supongo, reflexionó Harry asintiendo. 88. Sí, eso creo. 89. Entonces realmente serías mi papá, no solo un padre simulado? 89. Arry preguntó más joven. 89. Si eso es lo que eso significa, entonces, sí, creo que sería tu padre. 89. Arry frunció el ceño pensativamente, revolviéndose el cabello mientras trataba de resolver eso en su cabeza. 89. Me gustaría, el joven Arry simplemente se encogió de hombros, sonriendo sobre la mesa a su yo mayor. 90. Nunca tuve un padre, nunca fui padre. 90. Murmuró Arry, rascándose el rastrojo y preguntándose cómo demonios se había metido en esta situación. 90. Ahora eres mi papá. 91. El joven Arry dijo simplemente, felizmente disfrutando de su desayuno y completamente ajeno a la mirada extremadamente confundida que su yo mayor le estaba dando. 91. Para volver a ser un niño, se susurró Arry, desconcertado por lo inocente e ingenuo que era su yo más joven. 91. No había sido tan inocente en mucho tiempo, era algo que sus años en Hogwarts y la guerra que siguió le habían robado, 91. Por lo que era realmente extraño enfrentarse nuevamente y darse cuenta de cuánto habían cambiado las cosas a lo largo de los años. 91. El joven Arry no se había enfrentado a Voldemort, no había sido traicionado por sus amigos una y otra vez, 92. Y no se había dado cuenta de que el país en su conjunto ya no merecía ser salvado. 93. Seguía siendo inocente y optimista sobre el futuro como no lo había sido en más de 20 años. 94. Fue refrescante en algunos aspectos, pero desalentador en otros. 94. Sabiendo que esa inocencia que vio en su yo más joven no duraría, y sería intoxicada por la intolerancia, la corrupción y la intimidación. 94. Felizmente se sentó en silencio mientras disfrutaba de su sándwich de tocino y café, 95. Mientras su yo más joven mordisqueaba su propio sándwich de tocino mientras leía el libro de hechizos que había sacado de la biblioteca. 95. ¿Valió la pena intentar salvar esa inocencia que todavía estaba allí? 95. ¿O un Arry más inocente se lastimaría más con los años cuando la verdad finalmente llegara y lo abofeteara? 96. ¿Valió la pena intentarlo? 96. ¿O debería simplemente ayudar a su yo más joven a ver el lado oscuro del mundo antes para poder estar listo para enfrentarlo? 97. ¿O podría realmente hacer esto y cambiar las cosas para mejor esta vez? 97. No estaba seguro de si realmente podía, pero estaba seguro de que iba a intentarlo. 97. ¿Amelia? 97. Harry gritó, llamando a la puerta principal de Bones Manor, que ya estaba entreabierta, lo que indica que Amelia o Susan estaban en la casa o en los jardines afuera, en algún lugar. 97. Ir de compras había sido sorprendentemente fácil, afortunadamente, después de cambiar un montón de galeones por dinero Mugle, logró conseguir un montón de ropa tanto para él como para su yo más joven, y logró evitar reírse cuando su yo más joven parecía decidido copiando su propio estilo despreocupado y resistente en lugar de elegir ropa que fuera su propio estilo. 97. Por aquí James, pasa. 97. Harry sonrió cuando escuchó la llamada, abriendo más la puerta y entrando con su yo más joven a cuestas. 98. Todavía era extraño acostumbrarse a escuchar a Amelia llamándolo James, pero al menos se había acostumbrado a que su yo más joven lo llamara papá todo el día, incluso con la pequeña sonrisa que le daba cada vez. 98. Día ocupado. Amelia preguntó, levantando la vista del sofá para ver las diversas bolsas de ropa que llevaba. 98. De compras, se quejó a Harry mientras dejaba caer las bolsas al suelo. 98. Nos quedan unas pocas horas, así que iba a ir a Diagón y recoger el resto de sus libros y fragmentos escolares. 99. Ah, Amelia asintió pensativa. 99. Estaba planeando ir yo mismo, pero me he visto atrapado en el papeleo. 99. Admitió con una mueca ante las pilas de pergaminos a su alrededor. 99. Recuerdo eso, no te lo pierdas. 99. Harry admitió con una sonrisa. 99. Bueno, logré sacarte algunas cosas. 99. Amelia asintió, buscando un momento antes de agarrar el pergaminó que había estado buscando y ofreciérselo. 99. Complete eso y lo archivaré mañana. 99. Harry levantó una ceja mientras tomaba el pergaminó, reconociéndolo instantáneamente como un formulario de registro animago, 99. Lo que fue divertido fue que la mayor parte ya había sido completada por James Potter. 99. ¿Quieres que me registre? 99. Preguntó con una sonrisa. 99. El ministerio depende del papeleo, Amelia asintió pensativa. 99. Si archivo esto y hago que parezca que se ha pasado por alto, entonces, cuando se encuentre, se usará como una prueba más de que eres quien dices que eres. 99. Ella explicó. 99. También te hará legal, lo que te mantendrá en el lado bueno de los aurores. 99. Explicó, señalando con la cabeza a los otros pergaminos que sostenía que estaban claramente marcados como formularios de empleo de aurores. 99. Me tomé la libertad de sacar los viejos registros de James, aquí no hay nada que pueda usarse en tu contra, algunos de ellos son bastante útiles. 99. O. Harry reflexionó pensativo, tomando los registros de empleo con una expresión curiosa en su rostro. 99. James era un auror bastante talentoso antes de esconderse ante las indicaciones de Albus, Alastorm o Odira su auror principal, todas las fechas y certificados de entrenamiento están allí, es solo una copia, todos los documentos reales aún están en el ministerio. 99. Útil, asintió Harry, ojeando los diversos documentos y haciendo una nota mental para leerlos más a fondo cuando tuviera la oportunidad. 99. Me aseguré de que los encantamientos y las guardas no trazables alrededor de la mansión estuvieran seguros anoche, estoy listo para hacer el Fidelius cuando tú lo estés. 99. Todavía me sorprende que seas lo suficientemente poderoso como para realizar un Fidelius, no hay muchos magos que tengan la voluntad necesaria para lanzar ese hechizo. 99. Amelia reflexionó en voz alta. 99. ¿Lo colocarás sobre esta mansión también? 99. Ese es el plan, asintió Harry. 99. Voldemort apuntó a este lugar cuando volvió al poder la última vez, solo estoy quitando esa oportunidad antes de que tenga oportunidad. 99. ¿Y nuestros guardianes secretos? 99. Amelia preguntó con curiosidad. 99. El uno al otro. 99. Harry se encogió de hombros. 99. Bueno, tú y él. 99. Reflexionó, señalando al joven Harry. 99. No puedo lanzar el Fidelius y ser el guardián secreto al mismo tiempo, así que tendrá que hacerlo. 99. Es una lástima que me falte el poder para lanzarlo yo misma, Amelia frunció el ceño pero asintió con la cabeza. 99. ¿Estás bien con eso? 99. Preguntó, mirando al joven Harry. 99. Hum, ¿sí? 99. El joven Harry asintió rápidamente. 99. Quiero decir, hum, leí todo lo que papá me contó, todo suena bastante complicado, pero solo necesito saber el secreto y no decirle a nadie sobre eso, ¿verdad? 99. Exactamente, Amelia asintió con una sonrisa. 99. Sin embargo, es una gran responsabilidad. 99. Lo sé, asintió el joven Harry. 99. Pero si usted es responsable de mantenernos a salvo, entonces podemos hacer lo mismo por usted, ¿verdad? 99. Preguntó con una pequeña sonrisa. 99. Y también mantendrá segura a Susan. 99. Lo hará, Amelia asintió de vuelta. 99. Una vez que tengamos al Fidelius, voy a comenzar a enseñarle a Harry algunos encantos y maleficios para mantenerlo a salvo. Harry anunció. ¿Ya lo tienes lanzando magia? Amelia frunció el ceño. ¿Sabes que eso es ilegal? La ley es un saco de mierda sobre eso, lo sabes, lo sé. James dijo con firmeza. Apenas hay una familia de sangre pura que no tiene a sus hijos lanzando tan pronto como comienzan a mostrar magia accidental. La ley solo está allí para evitar que los nacidos de Mugles tengan la misma ventaja para que las familias de sangre pura puedan obtener una sobre ellos y se mejor cuando comiencen Hogwarts. Es una locura, y le diré lo mismo a cualquiera. Explicó sin rodeos. Al igual que el rastro, solo afecta a los nacidos de Mugles, no pueden rastrear a los niños de sangre pura porque ya están viviendo en algún lugar donde constantemente se lanza magia. Todo está sesgado contra los nacidos de Mugles, como cualquier otra ley sobre los libros. Amelia reflexionó sobre eso con el ceño fruncido. No puedo negarlo, pero sigue siendo la ley. Pero, pero, dado lo que me estás diciendo sobre el futuro, frunció el ceño pensativamente, frotándose las sienes y quitándose el monóculo del ojo. ¿Estarías dispuesto a enseñar a Susan también? Mientras ella quiera, Harry se encogió de hombros. Ya atrapé al mini yo trabajando en un libro de encantos esta mañana antes del desayuno. Explicó con una sonrisa hacia su yo más joven. Así que me imagino que enseñarle algunos de los conceptos básicos antes de que comience será una buena manera de adelantarse a la curva. Un buen plan, Amelia asintió. Parece que estás lidiando bastante bien con el conocimiento de que tu yo mayor ha regresado a tiempo. Preguntó, mirando a Larry más joven. No todos los días sucede algo así, ni siquiera en nuestro mundo. Ni siquiera sabía que era un mago hasta que me lo contó, o sobre magia o algo de esto. El más joven Harry explicó con un pequeño encogimiento de hombros. Pero responde una gran cantidad de preguntas que tenía, y es genial saber cómo van a ir las cosas. Solo cómo fueron las cosas para él, vamos a cambiar cómo van las cosas a partir de ahora. Amelia lo corrigió. Creo que me uniré a ti para ir de compras, sin embargo, Susan todavía necesita algunos de sus libros y todavía no la hemos buscado. Ella reflexionó pensativamente. ¿Ella está en el jardín trasero, te importaría? Preguntó, sonriendo hacia el joven Harry. Está bien, el joven Harry se encogió de hombros antes de salir por la puerta para encontrar a Susan. Una vez que el joven Harry se fue, Amelia volvió su atención a Harry correctamente. También comencé una investigación sobre los prisioneros a largo plazo en Azkaban. Se despeinaron algunas plumas, pero ya le filtré información al profeta para obtener apoyo. ¿Oh? Preguntó Harry, doblando los pergaminos que Amelia le había dado y metiéndolos en una de sus bolsas de compras. ¿Todos los prisioneros de Azkaban? Parecía más sutil que simplemente centrarnos en Sirius Black y llamar la atención directa sobre lo que estábamos haciendo. Amelia aclaró. Además, si hay más personas inocentes en Azkaban, quiero saberlo. Ella explicó con firmeza. He tenido dos Aurores Junior que ya comenzaron a buscar transcripciones de prueba y, comparándolas con los nombres enumerados para Azkaban, debería tener la información en unos días. Mientras Fudge no te impida seguir adelante, Harry frunció el ceño pensativamente. Bastante, Amelia asintió con la cabeza. Puede tomar un par de semanas, pero estoy seguro de que puedo poner a Sirius frente a una audiencia de Wissengamot antes de que las cosas lleguen a un punto crítico en Hogwarts. Sacar a Dumbledore de Hogwarts es el primer paso, Harry frunció el ceño, rascándose la cabeza mientras trataba de planificar las cosas. Si es lo suficientemente público como para contratar a Voldemort para enseñar en la escuela, eso será suficiente para pedir un voto para su asiento como el jefe de brujos también. ¿Quizás llevar a algunos reporteros a Hogwarts contigo para presenciar la confrontación? Amelia preguntó dudosa. ¿Estás seguro de que puedes lidiar con, con Voldemort durante la ceremonia de clasificación? Fácilmente, Harry asintió con la cabeza con certeza. Es un fantasma, un espectro que posee a Quirrell, una vez que lo toque, comenzará a desmoronarse y será expulsado del cuerpo. Correrá y se esconderá cuando se dé cuenta de que no puede hacer nada en respuesta. Mientras los estudiantes estén a salvo, Amelia frunció el ceño. Estarán más seguros sin él, Dumbledore o Snape dando vueltas. Harry explicó con un encogimiento de hombros. Una vez que confronte a Voldemort, Dumbledore tratará de escapar de él. Ahí es donde necesitaremos los medios de nuestro lado. Amelia dijo con una sonrisa. Si hacemos que los reporteros sean testigos del regreso de Voldemort, obligará a Fudge a aceptarlo y comenzar los preparativos temprano, y podemos usar el mismo impulso para obligar a Albus a abandonar la escuela. Tal vez, reflexionó Harry en voz alta, revolviendo su cabello mientras pensaba en ello. Conozco a la persona, ella podrá ver todo el asunto, y su pluma venenosa estará trabajando para nosotros sin que ella lo sepa. Oh. Amelia preguntó, alzando una ceja plateada solitaria en respuesta. Rita Skeeter, respondió Harry con una sonrisa de complicidad, haciendo que Amelia frunciera el ceño. Confía en mí, es a quien necesitaremos para escribir el peor relato de lo que está sucediendo en esa escuela. Algunos artículos de ella, y todo el país pedirá la cabeza de Dumbledore. No puedo negar que tienes razón, pero la idea de trabajar con esa, mujer es repugnante. Amelia frunció el ceño ante la idea. Sí, pero sé todos sus secretos de todos modos, así que si ella se quita la correa, Harry sonrió con un encogimiento de hombros. No tengo problemas para aplastarla como un bicho esta vez, ni siquiera perderé el sueño por eso. Amelia simplemente asintió ante eso, observando a Susan y al joven Harry entrar desde afuera antes de que todos comenzaran a prepararse para un viaje de regreso al Callejón Diagón. Está escuchando esta novela gracias a el Captcher Audio Novelas, si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 6. Notas del autor. A partir de este capítulo, me referiré al Harry adulto como James, esto es para limitar la confusión y las distinciones repetidas entre los dos Harry. 31 de julio de 1991. Potter Manor on Lay West Yorkshire, Inglaterra. ¿James? Adelante, gritó James desde la cocina, reconociendo la voz de Amelia proveniente de la chimenea. ¿Qué está pasando? Preguntó, sonriendo cuando Amelia y Susan llegaron a la cocina desde la sala de estar donde estaba la chimenea principal. Algunas cosas que debes saber, y pensé que sería una agradable sorpresa traer los regalos de cumpleaños de Harry en persona. Amelia explicó con un movimiento de cabeza. Está de nuevo en su escoba, explicó James con una sonrisa cómplice. Hay algunos repuestos junto a la puerta principal, aunque nada lujoso, pero te llevará al aire si quieres. Explicó con un guiño a Susan. Solo mantente alejado del abedul plateado, ese es mi, es uno de los míos, es más poderoso que un ningus, por lo que no es una buena idea que alguien más lo pruebe. Explicó, rápidamente pensando una historia para explicar su escoba de abedul lightning bolt del futuro. Gracias James. Susan sonrió alegremente, corriendo hacia la puerta para agarrar una de las escobas de repuesto antes de salir corriendo para alcanzar a su amiga. ¿De dónde obtienen toda esa energía? James se quejó, sacudiendo la cabeza divertido. Nos lo robaron, respondió Amelia con fingida seriedad. Ah, eso lo explica. James le devolvió la sonrisa. Entonces, ¿qué está pasando? Albus estuvo rondando por el ministerio de nuevo hoy, explicó Amelia. Creo que se ha notado la desaparición de Harry. No me sorprendería, James se encogió de hombros con una mirada desinteresada. Tenía, fig, algo fig, un esquiv de todos modos, espiándome desde la calle. Explicó con un encogimiento de hombros. Unos días o una semana, ella no se habría dado cuenta, pero supuse que tarde o temprano habría notado algo. Asumí que habría tenido a alguien vigilando, Amelia asintió pensativa. ¿Has respondido a la carta de Harry Hogwarts? Sí, todo listo y espolvoreado. James asintió con la cabeza cuando comenzó a hervir un poco de agua. ¿Café? Preguntó. Ama uno, Amelia asintió, moviéndose para poner los regalos que trajo para Harry en la mesa de la cocina. Albus estaba tratando de reunir a algunos de sus antiguos seguidores, ayer lo pillé hablando con Kingsley en los pasillos del departamento. No fue una gran sorpresa allí, Shacklebolt también fue uno de su orden de la Turquía quemada, estaba feliz de recibir órdenes de Dumbledore la última vez, incluso cuando eso significaba hacer cosas contra los aurores. James explicó sin rodeos. Shacklebolt, Tonks, Madeye, esos fueron los tres aurores que recuerdo. No creo saber esto Tonks. Amelia preguntó, levantando una ceja cuando James terminó de preparar el café. Sin embargo, Alastor se retiró hace varios años, no es adecuado para regresar al cuerpo después de tantos años. Me temo que la paranoia realmente lo afectó. Creo que todavía está en Hogwarts, ya sea eso o que terminó el año pasado, o este año. James reflexionó en voz alta. Metamorp Magus, aspecto punk, más torpe que un hipogrifo en hielo. Explicó con una risa. Es muy divertida, pero estuvo en el bolsillo de Dumbledore hasta la última vez. Incluso cumplió con sus órdenes de mantenerme encerrado en el Dursleys después de que Sirius murió y me impidió ir a leer su testamento. HMMM, Amelia asintió con la cabeza, haciendo un nudo mental para vigilar a ese particular recluta de Auror. Todavía no puedo creer que le hayas comprado a Harry un Nimbus 2000. Ella murmuró con un ceño de desaprobación. Él puede manejarlo, lo hice. James explicó con un encogimiento de hombros mientras terminaba el café y lo traía a la mesa. Minerva me lo compró cuando hice que el equipo de Kidips recordara el primer año. De esta manera, Harry no está en deuda con nadie en la escuela cuando forma el equipo, y simplemente puedo enviárselo. ¿Has pensado más en mi sugerencia? Amelia preguntó, aceptando la taza de café negro con un gesto de agradecimiento. ¿Enseñando? James frunció el ceño y se rascó la cabeza sin hacer nada. Sin embargo, no estoy seguro de que sea la mejor idea. Él admitió. ¿Oh? Amelia preguntó, levantando una ceja mientras disfrutaba de un sorbo de café. Chupa en Hogwarts, no puedo lidiar con los horocruxes o estar cerca para contrarrestar cualquier cosa que Voldemort haga, explicó mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Pero estarías en la escuela para mantener a los niños a salvo, respondió Amelia. Cierto, pero eso no es bueno si Voldemort toma el control del ministerio como lo hizo la última vez. James explicó. Todo depende de si Fugge saca su cabeza de su trasero cuando sacó a Voldemort para que todos lo vean. Ya ha estado hablando del primer día en Hogwarts, interrumpió Amelia con una sonrisa. Algunos comentarios aquí y allá, y está convencido de que estar allí para presenciar la clasificación de Harry fue su mejor idea, incluso lo invitó con Wizarding Wireles para cubrirlo también para que pueda ser visto aplaudiendo y felicitándolo por su regreso al mundo mágico. Mundo. Ella explicó con un resoplido de diversión. Cualquier cosa para publicidad, James rodó los ojos divertido, recordando lo mal que Fugge había sido. ¿Entonces tendré una audiencia para la gran presentación de Voldemort? Preguntó con una sonrisa hacia Amelia. Ciertamente, Amelia se rió entre dientes en respuesta. Cornelius, Albus, el Wizarding Wireles, el Daily Propet si ese reportero tuyo aparece. Lo hará, James asintió a sabiendas, Rita estaría babeando por una exclusiva como ver la selección de Harry Potter. Entonces todos en todo el país sabrán que Voldemort está de regreso a la mañana siguiente. Incluso Cornelius no podría darle la vuelta. Amelia sonrió satisfecha de cómo se estaba desarrollando el plan. Probablemente lo intentará, o simplemente enterrará su cabeza en la arena y llorará hasta que desaparezca. James murmuró sacudiendo la cabeza. Si sigue así, tendremos que forzar un voto para sacarlo del poder. En ese momento, ya habrás sido expulsado como James Potter al mundo. Amelia señaló con una sonrisa de complicidad. No voy a aceptar el trabajo, dijo James con firmeza, levantando la mano para detener esa idea. De ninguna manera, puedes soportarlo. Nunca obtendré los votos, Amelia sacudió la cabeza. Demasiadas de las viejas familias tienen rencores contra mí. Ese es su problema, se quejó James, sacudiendo la cabeza ante la estupidez de la política. Una vez que Voldemort sea expulsado, las familias oscuras acudirán en masa a él de todos modos, por lo que solo será cuestión de tiempo antes de que todos estén desenmascarados. ¿Los recuerdas a todos claramente? Amelia preguntó. Malfoy, Not, Lestrange, Crouch, Jaxley, Dolor, Rowley, los Carrow, dijo James. Sin embargo, tendría que volver a levantar el pensión para recordarlos a todos. Ya tengo un auror de confianza observando a Barty Crouch, ¿estás seguro de que tiene a Junior debajo del imperioso en su casa? Amelia preguntó con curiosidad. Eso es lo que me dijo, asintió James, haciendo todo lo posible para arrastrar todos los recuerdos que tenía de Barty Crouch Jr. Amelia asintió ante eso. Haré una incursión durante la semana, no debería ser demasiado difícil descubrir lo que está sucediendo allí, y luego colocar a los dos agachados frente al Wizengamot. Eso ayudará, resopló James burlonamente, sabiendo muy bien que el Wizengamot estaba provisto de suficientes mortífagos o simpatizantes para hacer cualquier prueba poco menos que una farsa. Ayudará a Sirius, dijo Amelia sin rodeos. Si puedo ponerlo bajo veritaserum, puedo preguntar a cuántas personas arrojó a Azkaban sin pruebas, podría limpiar el nombre de Sirius Black sin tener que organizar su escape primero. HNH, James frunció el ceño, pensando en eso por un segundo. Muy bien, eso podría funcionar. Admitió pensativo. Sin embargo, mantén al Daíl y Propet en el juicio, de esa manera se convierte en conocimiento público casi instantáneamente y nadie puede ocultarlo de nuevo. No tienes ninguna fe en nuestro gobierno en absoluto, ¿verdad? Amelia preguntó, un poco deprimida por lo desilusionado que estaba James de cómo era su mundo. Después de todo lo que he pasado, James resopló, sacudiendo la cabeza. ¿Viste todos los recuerdos que tengo, confiarías en el ministerio después de todo eso? ¿Pero aún trabajaste para ellos? Amelia lo incitó. Tenía que admitir que él tenía un punto. Después de ver los recuerdos de la quinta, sexta y el resto de la guerra de Harry, ella definitivamente podía entender de dónde venía su apatía y disgusto hacia el ministerio. Es un trabajo, James se encogió de hombros con una mirada desinteresada. No digo que sea el peor trabajo ni nada, pero es, es lo que se esperaba que hiciera, y una vez que me metí en él, simplemente seguí adelante. ¿No es lo que realmente quieres hacer entonces? Amelia preguntó, curiosa qué tipo de vida elegiría a Harry si tuviera la libertad de hacer lo que quisiera. ¿Qué harías si tuvieras la opción entonces? Yo, James hizo una pausa, frunciendo el ceño ante la idea y revolviendo su cabello desordenado. No lo sé. Admitió después de un momento de pausa. He estado a la altura de las expectativas de todos durante tanto tiempo, que ya ni siquiera sé lo que quiero hacer. Tal vez deberías comenzar, Amelia sonrió. Nadie aquí tiene expectativas de ti. James resopló ante eso, sacudiendo la cabeza. Dime que una vez que todos empiecen a pensar que soy mi papá. Murmuró divertido. Se espera que comience de nuevo en los aurores antes de que se imprima la primera copia del profeta. No tienes que hacer lo que la gente espera que sepas, ciertamente no lo hice. Amelia explicó, disfrutando de un bocado de su café mientras él la miraba confundido. ¿La última bruja adulta de la línea Bones? Incluso cuidando a Susan, todos querían que me casara en una buena línea y continuara con la familia Bones. ¿Eso te importa? James preguntó, apoyándose contra la encimera de la cocina mientras pensaba en lo que Amelia estaba diciendo. No en la forma en que piensas, Amelia sacudió la cabeza. La mayoría de las brujas de sangre pura no entran en el trabajo como lo hice yo, y ciertamente no a través del TML. También se me ocurrió que si me caso con alguien, le correspondería a Susan continuar con la familia Bones una vez que me case. Ah, asintió James, entendiendo eso al menos. Bastante, Amelia asintió en confirmación. Así que decidí ignorar las expectativas que la gente tenía de mí y centrarme en vivir mi vida con lo que quería, no en vivir la vida que otras personas querían para mí. Explicó, haciendo una pausa para disfrutar de un bocado de café. No digo que el matrimonio esté fuera de juego, sino encontrar un mago dispuesto a aguantar mi trabajo, con llegar en segundo lugar a Susan, y dispuesto a dejarme mantener mi nombre para que Susan pueda ser libre de casarse con quien quiera cuando él llega el momento. Entiendo tu punto, reflexionó James en voz alta. ¿Y tú, alguna idea de continuar con el nombre de Potter? Amelia preguntó con una pequeña sonrisa hacia él. Ninguno, admitió James sin rodeos. Ni siquiera estoy pensando en algo así hasta que Voldemort se haya ocupado, una vez que el desorden haya terminado nuevamente podré respirar más fácilmente. Un plan sensato, dijo Amelia pensativamente. Sin embargo, tenía algo para ti, a pesar de tus quejas habituales sobre no celebrar tu cumpleaños. Ella explicó con una pequeña sonrisa, levantando un pequeño paquete en papel de regalo plateado y tirándolo suavemente hacia él. Amelia, se quejó James, atrapando el regalo envuelto fácilmente y mirándolo dudosamente. Realmente no había celebrado su cumpleaños en años, y estaba más que feliz de continuar con la tradición. Fue sólo otro día para él. La única persona que realmente se preocupó por los últimos años fue Hermione, y ella siempre enviaba una tarjeta y un pequeño regalo, pero a nadie más realmente le importó, y era exactamente como a él le gustaba. Continúa, te gustará esto. Amelia prometió, dejando su taza de café sobre la mesa mientras se movía para unirse a él junto a la encimera, observando mientras lentamente desenvolvía el regalo para revelar una caja debajo de la cual abrió con cautela. Lo saqué de los viejos discos, nadie va allí, así que no se lo perderá. Explicó cuando lo vio mirando el presente en estado de shock. Esto, es esto, susurró James, pasando su mano sobre la placa de plata y oro que tenía la forma de un pentagrama alrededor de un escudo, con un par de varitas cruzadas estilizadas en el frente. El nombre J. Potter estaba grabado debajo, sin dejar conjeturas sobre quién había sido el propietario. El escudo de mi papá. Dijo suavemente. Pensé que sería mejor contigo que en una caja polvorienta en el sótano del ministerio, sonrió Amelia, empujándolo suavemente con el hombro. ¡Feliz cumpleaños a Rui! Ella susurró antes de inclinarse rápidamente y besarlo en su mejilla. 6 de agosto. Lo tenemos. James literalmente se cayó del sofá en estado de shock ante el fuerte grito que llegó a través de la sala de estar, sorprendiéndolo de donde había estado felizmente tumbado en el sofá y leyendo un libro de transfiguración al azar que había recogido de la biblioteca de arriba. Buenas noches, Amelia, murmuró secamente, quedándose en el suelo y mirando hacia dónde ahora podía ver que Amelia había entrado por la chimenea. Está bien Harry, es solo Amelia. Él resopló, señalando hacia dónde su yo más joven había corrido escaleras abajo para descubrir de qué se trataba el grito. Party. Lo tenemos. Amelia confirmó, caminando y tirando a James del piso con un tirón en sus brazos. Condenado a cadena perpetua en Azkaban, Junior fue arrojado a los dementores. Ella dijo asintiendo. Bueno, eso es un cambio, reflexionó James pensativamente, arrojando su libro en el sofá por el momento mientras trataba de averiguar qué significaba esto. ¿La vida en Azkaban? Preguntó, mirando a Amelia para su confirmación. Lo puse bajo Berita Serum durante más de una hora frente a todo el Wizengamot, admitió haber mantenido a su hijo bajo el imperio, lanzándolo casi todas las semanas durante años, solo para mantenerlo bajo control. Amelia explicó. Sacarlo a escondidas de Azkaban, sobornar a los guardias para que lo dejen en paz y así poder cambiar a su esposa moribunda a la celda, toda la historia. Maldición, sí, eso lo haría. James gruñó, revolviendo su cabello pensativamente. ¿Qué más? Preguntó, al ver la sonrisa emocionada en la cara de Amelia. Tengo que preguntar a cuántas personas había arrojado a Azkaban sin juicio. Ella confirmó antes de apretar la mandíbula, la sonrisa anterior desapareció como polvo en el viento mientras se movía a su modo de negocios completo. ¿Cuántos? Preguntó James, ya temiendo el número. 42, Amelia hizo una mueca cuando anunció el número. Mierda. James. Amelia lo reprendió, dándole una palmada en el hombro cuando vio al joven Harry mirando a su yo adulto en estado de shock. Lo siento, James frunció el ceño, mirando hacia abajo a su yo más joven. Los adultos lo juran, no lo hagas en la escuela, perderás puntos de casa por eso. ¿Pero si no me atrapan? Harry preguntó con una sonrisa descarada. Ahí tienes, James sonrió con un resoplido de risa. No lo animes a ti mismo, lo que sea. Amelia frunció el ceño y volvió a golpear el hombro de James. Eres una influencia terrible sobre ti mismo, ¿lo sabes? Murmuró, sacudiendo la cabeza con exasperación. Muy bien, gruñó James, frotándose el hombro donde Amelia seguía golpeándolo. ¿Recibiste nombres? Todos ellos, Sirius ni siquiera fue el primero en tirar, lo había estado haciendo durante años y cubriéndolo todo. Amelia explicó. El Wizengamot estaba alborotado, Barty se quedaría en Azkaban incluso si pudiera escapar, es el único lugar seguro para él. Al menos una docena de miembros del Wizengamot tenía familiares a los que se les había negado un juicio, estaban gritando. Sobre llamar a Barty por un doble honor en las cámaras. ¿Dulce de azúcar? Preguntó James, levantando una ceja con curiosidad. Arrastrándose como de costumbre, culpando todo a Barty y a la administración anterior, pero recibió un gran golpe y todo el mundo está presionando para que todas las personas arrojadas en Azkaban reciban un juicio completo, si no se libera de inmediato. Amelia explicó. Tengo a Aurors persiguiendo a Bagnold ahora para descubrir lo que ella sabía sobre todo, pero nadie la ha visto en meses. Eso no funcionará, James frunció el ceño pensativamente. Dejándose caer en el sofá y descansando mientras comenzaba a golpearse los nudillos en la rodilla. Sirius necesitará un juicio para limpiar su nombre, incluso si es liberado, nadie creerá que es inocente a menos que sea juzgado. Él explicó. ¿Dumbledore? Albus le estaba dando a Barty su habitual mirada decepcionada durante todo el asunto, aunque parecía realmente sorprendido cuando leyeron el nombre de Sirius. Amelia admitió. No me sorprende, reflexionó James en voz alta. Es un imbécil, se detuvo cuando vio la mirada que Amelia le estaba dando y luego se encogió de hombros antes de continuar. Pero no creo que él esté en mantener a personas inocentes en Azkaban, él es demasiado grande para darles a las personas más oportunidades de las que merecen hacer algo así. Por lo que vale, estoy de acuerdo contigo. Amelia asintió, moviéndose para reunirse con él en el sofá, su tradicional túnica púrpura huizengamot chocaba drásticamente con sus casuales jeans mugle azules y su camiseta verde. ¿Eso significa que Sirius va a ser libre? Harry preguntó, hablando por primera vez. Espero que sea un niño, Amelia asintió. Primero tendremos que llevarlo a juicio, pero una vez que lo ponga frente al huizengamot y haga que tome un poco de veritaserum, es solo cuestión de tiempo. Eso es genial. Harry sonrió emocionado, ya que su yo mayor le había contado historias sobre Sirius. Él vendrá a vivir aquí también. Ya veremos, James asintió. ¿Cómo va tu estudio? Preguntó, curiosamente curioso cómo había estado su yo más joven. Excelente. Harry se acercó radiante. Estoy trabajando en el libro de encantos hoy. ¿De nuevo? Preguntó James, levantando una ceja. No recordaba estar tan entusiasmado con los encantos cuando tenía la edad de Harry. Continúa, sigue adelante y serás el mejor estudiante de Flidwick este año. Harry asintió ansiosamente ante eso, bajando rápidamente las escaleras para regresar a sus libros. ¿Encantos? Amelia preguntó, mirando a James para obtener una aclaración. No me mires, eso es todo. James explicó con un encogimiento de hombros. Honestamente, no recuerdo haber estado tan entusiasmado con los encantos, pero se está sumergiendo en eso. ¿Ya hay diferencias entre ustedes dos? Amelia preguntó, levantando una ceja divertida ante este pequeño hecho. HNH, James resopló, asintiendo lentamente mientras pensaba en ello. En este punto, estaba encerrado en mi habitación con mis parientes fingiendo que no existía. Reflexionó pensativo. Recuerdo haber leído a Historia of Magic y ojear a los demás, no devorar libros como lo ha estado haciendo. Donde Harry tiene una biblioteca entera abierta para él por primera vez, sin que nadie lo juzgue ni le grite por tocar los libros. Amelia señaló. Era obvio que iban a haber cambios entre ustedes dos a medida que cambiaron las cosas de su historial personal, simplemente me sorprende que algo como esto haya aparecido tan temprano. Supongo, James frunció el ceño pensativamente. Había hecho todo lo posible para mantener tantas cosas para Harry de la misma manera que podía. Había vuelto a encontrar a Edwig y la había comprado para él, tenía los mismos libros, nuevas túnicas, la misma escoba de Ningus. También lo estás tratando como a un hijo, y él está esperando que seas el padre que ninguno de ustedes tuvo. Amelia explicó pensativa. Eso va a cambiar las cosas, incluso pequeñas cosas como cómo Harry ve a diferentes personas con autoridad y las compara contigo. Esto es mucho más complicado de lo que pensaba, James hizo una mueca, revolviéndose el pelo molesto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con Sirius? ¿Una vez que sea liberado? Amelia preguntó. ¿Será enviado a San Mungo para recibir tratamiento? ¿Estar en Azkaban durante una década no habrá sido amable con él? Vi en tus recuerdos que era prácticamente salvaje cuando escapó en tu tiempo. Sí, admitió James asintiendo. Se mejoró, lentamente, pero Dumbledore no ayudó al mantenerlo encerrado como si fuera un prisionero en la casa que odiaba. Amelia frunció el ceño ante eso, pero como ambos sabían cómo se sentían el uno con respecto al maldito Dumbledore de Albus, ninguno de los dos necesitaba decir nada más. ¿Coleccionaste el horro crux? ¿El anillo? James asintió con la cabeza. Ya lo destruí. Explicó con un encogimiento de hombros. Lo llevé al bosque cuando Harry estaba dormido, un rápido estallido de demonio y tostadas. Hizo una pausa, frunciendo el ceño nuevamente cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Sabes, es casi anticlimático hacerlo de esta manera. Pasamos más de un año cazándolos la última vez, y destruí uno porque Harry se había acostado temprano y estaba aburrido. Explicó con un encogimiento de hombros, feliz de que al menos hubiera logrado asegurar la otra piedra de la resurrección de los restos quemados y la hubiera encerrado en el piso de arriba por ahora. Pobrecita, murmuró Amelia sarcásticamente, rodando los ojos hacia él. ¿Y sabes dónde están los otros? Tan pronto como Sirius nos lleve a Grimauld, puedo encender la siguiente. James asintió con firmeza. Conseguiré la tiara una vez que haya desempolvado a Voldemort, y eso simplemente deja la copa. Explicó, todavía mentalmente tratando de encontrar una manera de lidiar con el horrocrux que actualmente estaba alojado en la cabeza de su yo más joven. Excelente, Amelia sonrió feliz ante eso. Sin embargo, hay alguien a quien me gustaría que conocieras, ha sido una buena amiga mía desde Hogwarts, y creo que sería alguien que podría ayudarnos. ¿Ot, voy a morder? Preguntó James, levantando una ceja hacia Amelia. Julia Grehengras. Amelia explicó. Ella está en la junta de gobernadores de Hogwarts, así como en los gobernadores de San Mungo, los Grehengras han tenido asientos familiares allí y en el Huizengamot por generaciones. Grehengras, reflexionó James en voz alta pensativamente. Grehengras, Grehengras, murmuró para sí mismo. Sé ese nombre de alguna parte. Él frunció el ceño para sí mismo. ¿Dapne Grehengras, su hija mayor? ¿Comenzará Hogwarts este año? Amelia lo incitó. ¿Dapne? Preguntó James, girando el nombre en su cabeza. No, no suena una campana. ¿Astoria? Amelia preguntó con curiosidad. Astoria, eso sí. James asintió, chasqueó los dedos y se volvió hacia Amelia. La más joven, explicó Amelia. Tres años más joven que Dapne. Kirush era un buen hombre. Astoria, James continuó murmurando para sí mismo mientras acumulaba su memoria. Astoria Malfoy. Hizo chasquear los dedos al recordar el nombre. Se casó con Draco Malfoy. Él sonrió, feliz de haber trabajado a través de ese pequeño bloque de memoria. Oh, pobrecita, murmuró Amelia secamente, no queriendo desear ese futuro a nadie. ¿Dijiste que Kirush era un buen hombre? Preguntó James, enfatizando el tiempo pasado. De hecho, murió, un duelo de honor hace siete años. Amelia asintió con la cabeza. Corwan Yaxley lo cortó con una colección de maldiciones oscuras que deberían haberlo visto en Azkaban, pero como era un duelo oficiado, no había nada que pudiera hacer por ella. Yaxley, lo sé, murmuró James sombríamente, recordando bien al bastardo oscuro que se hizo cargo del DML bajo el reinado de terror de Voldemort. Muy bien, ¿por qué quieres que me encuentre con ella? ¿Y qué deberíamos decirle? Es una buena persona, ha mantenido a su familia unida incluso con las amenazas de las familias más oscuras que intentan tomar el control de la fortuna de Greengrass. Amelia explicó. Ella tiene el oído de los gobernadores de Hogwarts y podrá neutralizar la influencia de Lucius Malfoy. Bueno, me has vendido allí. James admitió con un movimiento de cabeza. Cualquiera que pueda ayudar a echar a Dumbledore o patear a Malfoy es una buena persona en mi libro. Explicó con una sonrisa. Confígúralo y la conoceré. Bien, Amelia le sonrió agradecida. Sin embargo, creo que deberíamos mantener la apariencia de que eres James Potter para ella, aunque solo sea por el hecho de que ella trata con el personal de Hogwarts de vez en cuando, y no estoy seguro de cómo su oplumancia mantendría a Albus o Severus. HNH, gruñó James, pero asintió. Cuantas menos personas lo sepan, mejor en lo que a mí respecta. Él admitió. Ya tengo al mini yo preguntando por qué no puede contarle a Susan sobre mí. ¿Y su oplumancia? Amelia preguntó con una mirada divertida. Tan fuerte como una bolsa de papel mojada, se quejó James. Sin embargo, no puedo hablar, no aprendí hasta el sexto año, y eso fue con Snape violando mi mente todas las semanas hasta que descubrí cómo bloquearlo. Sigue así, Amelia sonrió tranquilizadoramente. Estoy seguro de que lo entenderá, tienes que ser un maestro mucho mejor que Severus. No es difícil, Edwik sería un mejor maestro que Snape. James resopló divertido. Conoceré a tu amigo, ¿cuándo quieres hacerlo? ¿Prepararé la cena esta semana en algún momento, está Harry solo por una noche? Amelia preguntó dudosa. Claro, James asintió. En serio, estaba solo a esa edad la mayoría de las veces, él mantendrá su nariz atascada en ese libro de amuletos de todos modos, he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he tenido que secar hechizos en su habitación porque estaba practicando Aguamenti adentro. Se quejó con una sonrisa afable. ¿Aguamenti? ¿Es un encanto de sexto año? Amelia preguntó, la sorpresa visible en su rostro. No es tan difícil, solía usarlo mucho con un encanto glacio para asegurar trozos de hielo alrededor de los idiotas que huían de mí o tropezarlos con hielo bajo los pies. James explicó con un encogimiento de hombros. Sabía que lo encontraba fácil, así que pensé que a Harry también le resultaría fácil hacerlo. ¿Vas a volver loco a Filius, lo sabes? Amelia preguntó, sonriéndole. ¿Asumo que también le has enseñado a Glacius? Por supuesto, James le devolvió la sonrisa. Se lo estaba mostrando a Susan a principios de semana cuando fue a buscar sus bebidas después de la lección. Explicó con un resoplido de risa. ¿Cómo estuvo Susan? Preguntó, sinceramente curiosa sobre cómo su pequeña sobrina estaba manejando las cosas. En realidad es bastante bueno, ya es bastante hábil con el hechizo de desarme, ese es el primero que les enseñé a ambos, tiene reflejos bastante buenos, así que será una buena manera de mantenerla a salvo. James explicó. Sin embargo, fue extraño enseñárselo de nuevo, recuerdo haberle enseñado a Susan cuando era parte del fiscal de distrito en quinto año, aunque no recuerdo que lo haya hecho tan rápido la última vez. ¿Había más estudiantes de lo que recuerdo de tus recuerdos? Amelia reflexionó en voz alta. Tal vez uno a uno enseñando solo con ella y a Ray le permitió que lo aprendiera un poco más rápido esta vez. Tal vez, James asintió pensativo. No es gran cosa, estoy feliz de que ambos puedan defenderse de cualquiera de los idiotas de la escuela. ¿No reconsiderarás tu decisión de tomar el control de la clase de defensa una vez que Quirrell se haya ido? Amelia preguntó. Definitivamente no, James sacudió la cabeza. Entre lidiar con los horrocruxes, los mortífagos saliendo de la carpintería después de que revelamos a Voldemort, lidiando con Fudge y teniendo a Sirius de nuevo, se detuvo con un resoplido de risa. No solo no, sino que no. Explicó con una risa. Entiendo tu punto, Amelia se rió para sí misma. No puedo decir que haya pasado mucho tiempo con Sirius antes de su, bueno, encarcelamiento. Honestamente, yo tampoco. James admitió con el ceño fruncido. Tengo quizás un verano de recuerdos con él, y una salpicadura de cartas. Dumbledore nos impidió pasar demasiado tiempo juntos, y con él huyendo y recuperándose de Azkaban, se interrumpió, frotándose su cara de frustración. No sé cuánto de lo que sabía de Sirius era realmente él, o cuál era su lado más loco que surgió debido a su período en Azkaban. Una vez que haya sido tratado, me aseguraré de que ambos tengan tiempo para hablar, Harry también. Amelia asintió con una pequeña sonrisa. Oh, eso será divertido, sonrió Harry. Ya está a mitad de camino hacia la locura gracias a Azkaban, y yo entro como su mejor amigo muerto. Eso va a ser genial, estoy seguro. Exclamó con un resoplido de diversión ante la idea, imaginándose mentalmente a Sirius desmayándose como una niña pequeña a la vista. Ah, no había pensado en eso. Amelia admitió con una mueca lo mal que realmente podía ir. Quizás sería mejor si a Harry y yo le rompiéramos las cosas de una manera más amable. ¿Crees? Murmuró James, sacudiendo la cabeza ante la idea. Descubriré cómo romperle las cosas a Sirius una vez que esté estable, no tiene sentido acumular más cuando todavía se está recuperando de Azkaban. Está bien, Amelia asintió de acuerdo con eso. Hasta que terminen las pruebas, hay poco más que hacer hasta que Harry y Susan comiencen Hogwarts. HNH, James gruñó de acuerdo, más que feliz de simplemente descansar en el sofá y relajarse hasta que las cosas se calentaran nuevamente. Hablando, ¿dónde está el pequeño rojo hoy de todos modos? Fiesta de pijamas con Ana, explicó Amelia con una sonrisa. Pensé que estaría en las cámaras mucho más tarde de lo que estaba, así que los abades la llevaron de nuevo por la noche. Ah, James sonrió, recordando la amistad de Ana y Susan lo suficientemente bien. ¿Ana? Amelia preguntó, incitando a James con una de sus preguntas habituales sobre lo que deparaba el futuro. Casado, se hizo cargo de Leaki. Ella está feliz, dos hijos y un tercero en camino. James explicó con una sonrisa mientras pensaba en sus amigos. ¿Casado? Amelia susurró, volviéndose hacia James con el toque de jugosos chismes ahora. ¿Digas? Neville Longbottom, James se echó a reír ante la expresión de Amelia. En realidad están bien juntos, ella dirige el Leaki, él es profesor en Hogwarts, Herbología. Es como un prodigio o algo así. Explicó con un encogimiento de hombros. Bueno, Amelia se rió para sí misma. Eso, nunca pensé que vería eso. Ella admitió con una sonrisa. ¿Casas? Neville estaba en Gryffindor conmigo, Ana estaba en Uflepuz con Susan. James explicó. Un Uflepuz y un Gryffindor, qué escandaloso. Amelia se burló con una pequeña risa. Asumo que has notado con qué frecuencia Susan y Harry han estado hablando y enviándose búhos entre ellos. Difícil no hacerlo, se rió James. Y no, no le voy a decir nada. Explicó, levantando sus manos en señal de rendición. Si algo sucede con él y Susan, eso depende de ellos. No me involucraré en las elecciones de novia del mini yo. ¿Pero no te opondrías a eso? Amelia preguntó con curiosidad. En absoluto, admitió James, estirándose en el sofá. Es su vida, si Susan lo hace feliz, eso es lo suyo, ya hemos establecido que él será un Harry diferente de lo que yo fui. Explicó mientras se levantaba. De todos modos, si el pequeño rojo se queda afuera, entonces andas por ahí para cenar? Si no es una imposición. Amelia preguntó. No, en absoluto, tengo una articulación de Gammon que he planeado cocinar, suficiente para nosotros tres. James sonrió. Ponte cómodo, lo comenzaré. Un poco de tu parte, Amelia sonrió, observando mientras él se dirigía a la cocina antes de que ella comenzara a quitarse su túnica púrpura Wizen Gamot para revelar sus polainas más casuales y una blusa debajo. ¿Algo que pueda hacer para ayudar? Preguntó en voz alta, llamando a la cocina mientras se levantaba para colgar su túnica en el perchero en la esquina de la habitación. Estoy bien, respondió James. Amelia asintió ante eso, dirigiéndose a la cocina para poder continuar hablando con él de todos modos en lugar de sentarse sola en la sala de estar. Entonces, finalmente podré probar esta cocina tuya. Sip, James se rió entre dientes, dándole la espalda mientras se concentraba en algunos encantos para pelar algunas papas antes de hervirlas. Hay bebidas en el armario junto a la puerta, sírvete cualquier cosa allí. Amelia sonrió ante eso, se dirigió al armario para investigar qué tipo de bebidas guardaba James en la casa, y se sorprendió gratamente con una selección de vinos junto con la botella habitual de whisky de fuego, cervezas de mantequilla y algunas bebidas mugle. Vino. No me mires, fue aquí cuando llegué aquí. James explicó con un encogimiento de hombros. Serán mis abuelos, así que no me culpen si es malo o algo así, nunca tuve la oportunidad de beber las cosas. HMMM, Amelia asintió distraídamente, pasando los dedos por las diversas botellas de vino antes de hacer una selección de un tinto medio seco que iría bien con una articulación camón. ¿Lentes? En algún lugar, admitió James, dándose la vuelta por primera vez. HMMM, lo siento, prueba el armario junto al fregadero, creo que vi unas copas de vino allí. Dijo rápidamente, cubriéndose la boca seca cuando vio a Amelia con su ropa más informal. Seguramente podemos ser adultos aquí. Amelia se echó a reír, ignorando la mirada nerviosa de James mientras se dirigía al armario que él indicó para buscar una copa de vino. Lo siento, James frunció el ceño, volviéndose de nuevo a tiempo para ver a Amelia estirarse para recuperar un vaso, dándole una muy buena vista de su trasero en el proceso. Es, hum. No hay nada malo en mirar, se rió Amelia, sin siquiera darse la vuelta cuando encontró el vaso que buscaba. Lo admito, ha pasado un tiempo desde que un hombre me miró así. Lo siento, se disculpó James nuevamente. Pero, ¿por qué? No quiero preguntar nada personal, pero, frunció el ceño, haciéndole un gesto. Nunca supe cómo te veías debajo de todas esas túnicas. Dijo, perdiéndose torpemente. No a todos nos gusta agardear como a ti con esas apretadas camisetas Mugle, se rió Amelia, acercándose a él y tocando su pecho para enfatizar su punto. A la mayoría de las brujas de sangre pura se les enseña a ser más recatadas y mantenerse cubiertas desde una edad temprana. Siempre me pregunté qué pasaba con las túnicas, murmuró James, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Y como expliqué, no hay muchos magos dispuestos a involucrarse con una bruja en mi posición, y eso ni siquiera menciona a los magos que no podían lidiar con una bruja fuerte y segura de sí misma. La mayoría de los magos prefieren que sus brujas sean más recatada y sin pretensiones, sumisa a sus deseos. Nunca he sido, y nunca seré una bruja mansa y sumisa. Amelia explicó con una sonrisa. A juzgar por tus recuerdos, ¿no tienes problemas con eso, supongo? ¿Uno? Preguntó James, más para sí mismo que para Amelia. Bien, Amelia sonrió lobunamente, agarrando el cuello de su camiseta con una mano y tirando de él hacia un beso abrasador antes de presionarlo contra él y empujarlo contra la pared para poder presionar el beso tanto como quisiera, saboreando cada momento de su sabor terroso cuando ella atrajo su labio inferior hacia su boca y lo provocó suavemente con sus dientes. HMMM, tenía razón, eres deliciosa. Ella susurró, rompiendo el beso pero manteniéndose apretada contra su cuerpo. HMMM, wow, James exhaló, sin haber esperado eso en absoluto. Wow, de hecho, sonrió Amelia antes de tirar de él hacia abajo para encontrarse con sus labios y darle otro beso contundente cuando sintió que sus brazos la envolvían y la apretaban aún más contra su cuerpo. Ninguno de los dos se rompió durante un buen rato después de eso, ambos más que felices de perderse en los besos que se volvieron cada vez más apasionados, no fue hasta que una interrupción los hizo detenerse, rompiendo el estado de ánimo de manera abrupta y causando que saltaran separados el uno del otro como si un cubo de agua helada hubiera sido arrojado sobre ellos. Mis ojos. Mis ojos. Ninguno de los dos vio a Larry más joven, pero el sonido de sus pasos alejándose de la escena fue más que suficiente para que ambos se rieran histéricos durante varios minutos después. Está escuchando esta novela gracias a el Capture Audionovelas si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final Capítulo 6